Desmantelada una organización criminal, dedicada a las estafas mediante el método del chiringuito financiero con falsos brókeres, en una operación conjunta de vigilancia aduanera y la Policía Nacional, denominada Operación Pocho. Tras la investigación llevada a cabo, se lograron localizar más de 30 víctimas, a las que se les había producido un perjuicio económico de un millón y medio de euros. La operación se ha saldado con la detención de 22 personas, a las que se les imputan los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.